y esto es otra muchas gracias a los brasileños de Colombia para siempre amor con esto que compartir la misma luna que vaya en la piel y sabrá que siempre nos acabó de una afortunada que nadie sabe amor que nadie sabe que no va a ser pañal que no partió que no vivo desde las puertas de mi alma te quiero yo quiero abrir el corazón la ventana es tu amor que es tan grande y tan grande para hablar quiero amarte hoy quiero amarte hoy por si no hay mañana quiero amarte hoy por si no hay mañana por si no hay mañana por si no hay mañana somos más que la misión por si no hay duda y tan grande y tan grande nos vamos a estar linda como un mundo como un mundo a ser pañal que nadie sabe amor que nadie sabe que no va a ser pañal y tan grande y tan grande y tan grande Es mi sabor Es el camino para mi Estufa de orar Te quiero a Marteón Quiero a Marteón Por encima y mañana Quiero a Marteón Yo quiero a Marteón Por encima y mañana Por encima y mañana Por encima y mañana